¿Qué onda muchachas? Bienvenidos al episodio número 14 de Water Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Joni Pérez. Y yo soy Kema. Y antes de iniciar este episodio, Joni, te quiero decir un feliz cumpleaños, que la hayas pasado excelente y que cumplas muchos años más. Y por si no fuera difícil sobrevivir en Guatemala, ahora tienes que sobrevivir también a temblores, tienes que sobrevivir a variantes del COVID, al aumento de la canasta básica, la gasolina, y a la tercera guerra mundial. ¿Qué te parece? ¿Qué saludos tan extraños, man? No sé si me estás diciendo buenos saludos o me estás maldiciendo lo que viene. Solo escuché esa lista y ya me empezó a dar miedito. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tengo la Spoonnick y siento que me voy a decir, vaya a ser servicio militar por tener la rusa. No, hombre. No, puedes estar tranquilo porque si Rusia decide invadirnos, estamos a salvo los que tenemos la Spoonnick. Yo también tengo la Spoonnick y estoy tranquilo. ¿Tienes la Spoonnick? Lo bueno es que nos van a servir las habilidades del Call of Duty. Estoy listo. Imagínate, te morís sin dejarar tus placas. Vuelves a revivirte, te volvés a morir. Me decían que no iba a servir de nada. Pues ahora yo me río en sus jetas, dijo el Sixty-Simon. No, no, está bueno, está bueno. Pero a ver, Kevin, ¿de qué se va a tratar el episodio? ¿Vamos a hablar de guerras? No, aún no es momento. Aunque ya es suficiente. Tenemos con las noticias. ¿Para qué crees más guerras? Yo estoy listo para invadir Belice. Para recuperar Chiapas. Es broma, ¿verdad? Para recuperar Chiapas, eso nos pertenece. No, ¿qué? ¿Se tratará de guerras, no? No, nada que ver. Vamos a hablar de un caso. Bueno, creo que es el segundo caso que tenemos sobre un asesino. Lo único que hemos tenido es el de la enfermera Clara Luz. Así que ya es hora de un nuevo asesino guatemalteco, que no es Mikulaj. Ese es un episodio especial que va a llegar algún día, pero todavía no. Ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Quién? Ríos Montt. No, no, no. Nada. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué personaje es? Ya lo vas a descubrir, así que ¿qué te parece si damos inicio? Vámonos a ello. Guatemala es uno de los pocos países donde la pena de muerte sigue vigente sigue vigente, aunque no se aplica desde el año 2000, cuando por medio de la inyección letal murieron dos secuestradores ante la mirada de todo el país por medio de sus televisores. Y es precisamente este método de ejecución el que nos tiene en este episodio de What the Fornication, el podcast, para hablar de Manuel Martínez Coronado, el primer caso de muerte por inyección letal en Guatemala. Espera, 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 ¿qué existe eso en Guatemala? ¿Cuál? ¿La pena de muerte o la inyección letal? Sí. ¿La inyección letal? Sí, de hecho, después de lo de los fusilamientos, empezaron a aplicar la inyección letal. Y en este episodio vamos a hablar del primer caso, aunque yo tengo recuerdo de los últimos, que fueron dos hombres en el año 2000 que transmitieron en televisión. Y de hecho, ese lo vi con mi abuela y mi tía, si no estoy mal, está aquí mi abuela para confirmarme el dato. Bueno, ¿te acordás cómo fue? Creo que fueron los últimos que mataron en Guatemala por medio de la inyección. Sí, yo me acuerdo que sí lo vi. Y sí parece que sí fue el último, porque después de eso ya no... Yo recuerdo que decían que porque cuando vino el Papa Juan Pablo, él fue el que habló ahí para que ya de eso dejara ya de hacerse, ¿verdad? Y ya no... Después de eso ya no hubo más. Pero sí vimos el último caso. Fueron dos hombres, ¿recuerdo? Sí, yo creo que sí. Cuando los pasaron ahí, esos momentos tan feos, ¿verdad? Pero a pesar de ser feo, ahí estaban todos viéndolo en televisión. Pero sí, daba una reacción muy fea estar viendo todo eso. Sí, por eso yo te preguntaba de estos últimos dos que mataron en el 2000, porque yo tengo una idea de haberlos visto también. Entonces quería confirmar el dato si de verdad fue eso lo que vi. Porque yo estaba pequeño, tenía tal vez como cinco años. Pero sí tengo el recuerdo de haber visto esas ejecuciones en televisión. Creo que lo vimos en casa de mi tía. Sí. Fuimos a verlo. Al igual que un año después vimos lo de las Torres Gemelas también. Entonces tal vez por eso tengo el recuerdo de eso. Y pues esa es la información que quería confirmar. Y gracias por otro aporte. Ya vieron que sí lo transmitieron por televisión. No puede ser que vos no te acordes de eso. Yo era inocente. Yo no miraba cosas feas. ¿Qué mirabas entonces? Yo puro Dragon Ball y Pikachu. De ahí más ya no. Otra que no tenía a ti tele. A mí ni me dejaban ver eso, pero lo tenía que ver a escondidas. Vamos a ver, no entiendo cómo no te dejaban ver esas caricaturas. Pero sí te dejaban ver funcionamientos. Pero sí te dejaban ver la discusión. Eso sí es real. Es que no tiene sentido. No, la verdad no. Me culpaste que no vi eso, pero no es normal para un niño ver eso. No, sí tienes razón. No tuve que ver eso. Tal vez por eso mismo. Ahora me llama la atención mucho estos temas. Estás depravado. Bueno, al menos no desarrollé algún perfil psicópata ni nada de eso. Por el momento. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora sí damos inicio al caso de este individuo? Sí, mira, ahorita sí creo, sí, o sea, que a tu abuela sí le creo. Mira, tu abuela confirmó en un episodio pasado donde ella habló de la persona que se convertía en cocha. Ella lo confirmó y toda la onda. Que no querés nada de lo que yo te digo hasta que lo confirma ella. Hasta que lo confirma tu abuela, mira, te lo creo 100% y hasta me lo tatuó. Sí, y ahorita mencionó algo del Papa y vamos a llegar a eso. Porque en efecto fue por eso que se dejó de aplicar la pena de muerte en Guatemala. Pero aún falta para eso. Ya vamos a llegar. Pero bueno, aquí vamos ya con el caso. El protagonista de esta historia se llama Manuel Martínez Coronado, de 39 años. Y junto a él vamos a mencionar mucho a su padrastro que se llama Daniel Roberto Arias, el de 60 años. Ellos eran unos campesinos pertenecientes a un grupo étnico llamado Chortiz, que también están en Honduras, en Nicaragua. Y ellos vivían en el departamento de Chiquimula. Y ahí, en ese lugar, mantenían un conflicto con la familia de otro señor llamado Juan Bautista Arias, de 58 años. Y el conflicto era más que todo por una herencia de tierras entre este señor Juan Bautista y Daniel Roberto. Espera, ¿los apellidos de estos dos son parecidos? ¿Son familiares? Sí, son de apellido Arias y son hermanos. Este Daniel Roberto Arias, que es el padrastro el que va a ser protagonista de la historia. Y Juan Bautista Arias, que al final va a ser una de las víctimas. Son hermanos. Entonces, el padrastro con su hermano estaban teniendo conflictos por tierras. En resumen, el padrastro se va a unir con el hijastro y van a hacer ahí un despelote total. La esposa de Manuel Martínez Coronado mencionó que había mucha tensión entre estas familias y era tan grande este conflicto que incluso ya no los dejaban pasar por el terreno para que pudieran abastecerse de agua. Me imagino que vivían en el campo, tenían que ir al río a traer agua para su consumo y ya no los dejaban ni siquiera pasar por ahí. Yo me imagino como un terreno grande, donde solo hay un como caminito, podemos decir, de agua o río. Y manéate que cerquen del otro lado y no te dejen pasar por agua. Puede ser que ahí sí empezó el problema. Sí, fíjate que cuando es así, familias de pueblos así, donde hay bastante campo, montaña, por lo general estamos hablando de extensiones así grandes de tierra. No hablamos de un lote como los que vas a encontrar en la ciudad, que son pequeños, como de 7 por 15 metros. No, nada que ver. Estamos hablando de terrenos enormes, como de... ¿La caballería tal vez? Sí, es una gran extensión de tierra y a veces ocupan hasta toda la montaña y es parte de una sola familia. Y te digo esto porque cuando fui a fin de año a Jalapa con esta familia que te mencioné que tenemos por allá, es así. Prácticamente es un cerro, cerros completos que es de esa familia. Y te entiendo. Igual mi parte de mi abuela, el terreno que tiene en una aldea de donde ella se vea, puchis, creo que es un media caballería lo que tiene todavía. Bueno, la verdad ni ella sabe exactamente, pero sí sé que llega a otro departamento, por decirte así. Y hay como un chingo de montañas ahí, pero así en papel dice exactamente cuánto mide, va. Pero estando ahí, saber, mamá, hay casas metidas ahí. ¿Serán parte de la tierra de ellos? Ni idea. Pero eso es cierto, que sí se distribuye bastante agua y bastante personas va a ir a jalar agua. Imagínate que mi abuela venga y se le meta algo así feo y diga, pues aquí ya no pasan, ya no entran, no van por agua. Por aquí no pasan. Ajá, entonces ahí y hay como pleitos. Dicen, no, nosotros vivimos aquí desde años y empieza así, va. Entonces yo me imagino que algo así pasó con ellos, más si es familia. Que, bueno, aquí en Guatemala entre familia se comen más que con los vecinos. Sí, imagínate que haya muerto el papá o la mamá que tuviera en su poder esos terrenos y entre hermanos empezó la discusión. No sabían cómo repartirse todo eso. Se tiraban los tamales. Un conflicto enorme entre estas dos familias. Bueno, más entre estos dos hermanos, que son los que nos van a llevar a el desenlace de esta historia. Entonces este señor Daniel Roberto Arias, junto a su hijastro, que es Manuel Martínez Coronado, planearon todo. Y finalmente un 17 de mayo de 1995, en una casa en la aldea El Palmar, municipio de Quetzaltepec, departamento de Chiquimula, como ya habíamos dicho. Martínez Coronado le puso fin a la vida de Juan Bautista Arias de 58 años, su hermana Emilia Arias de 68 años, su esposa Rosalvina Miguel y los hijos de este matrimonio, quienes eran Francias de 12 años, Jovita de 8, Arnoldo de 5 y Aníbal de apenas 2 años. Todos ellos asesinados con arma de fuego, en complicidad de su hermano, el hermano de Martínez Coronado y su padrastro, que era el que estaba en conflicto. O sea que él planeó todo, los ayudó, pero según declaró luego Martínez Coronado, él fue el único que cometió este acto. Así que ese día 7 personas murieron a manos de Manuel, quien declararía esto más adelante, que únicamente él había sido el autor de los hechos, pero aún así se envió una orden de captura contra estas otras 2 personas que estaban en complicidad con él. Claro, yo pensé que me ibas a decir un asesinato de 2 personas, 7, incluyendo niños. Era una familia entera, y lo planearon todo, todo estaba tal y como habían hecho cuentas, porque llevaban hasta las balas que iban a usar en cada uno. Y el plan les pudo salir a la perfección, de no ser porque el menor de edad, Miguel Arias Martínez, pues este niño sobrevivió al ataque, y relató como sus tíos habían entrado por la noche y asesinado a toda su familia, y que él logró huir gracias a que se les acabaron las municiones. Entonces estuvo a punto de salirles el plan, pero se les acabaron las balas y este niño logró escapar, y luego fue el que los hundiría, porque declaró todo lo que pasó esa noche. Porque imagínate para un niño, ver cómo familia entra a la casa y empieza a matar a el que vayan encontrando. Pero no solo eso, es increíble, es que solo escucharlo es como si me estuvieras narrando una película de terror. Es increíble que hasta las balas contaron con las cuales iban a ejecutar a esas personas. Y mi huevo, el niño, el trauma de ver a tu mamá, tu hermana, tu papá muriendo por manos de familiares. Sí. ¿Qué patojo tan valiente para declarar? Y agarrar la valentía de salir corriendo y saber qué hacer, porque también es donde iba a ir. Estamos hablando de un terreno grande, si es como lo habíamos platicado, saber por dónde escapar, con quién ir a pedir ayuda. La cosa es que este niño logró escapar y todo esto que vivió esa noche lo declaró ante un juez, quien ordenó la captura de estas tres personas. Así que Manuel junto a su padrastro Daniel fueron capturados. Algunas versiones dicen que los tres fueron capturados, iba también el hermano de Manuel. Y otras versiones dicen que este logró escapar, cosa que también es probable porque él no fue sentenciado a la pena de muerte. Y como decía, Martínez Coronado declaró ser el único responsable, pero su padrastro Arias también fue sentenciado y se salvó. Solo porque la ley de Guatemala excluía de la pena de muerte a niños, mujeres y personas mayores de 60 años. Justo la edad que este don tenía. Así que solo le dieron 30 años de prisión y suficiente porque probablemente murió en la cárcel. No, así fue ese 70, se tenía 60, 70. De 90 años. ¿Cómo lo decís? Solo le dieron 30 años de prisión. Sí, solo eso, creo que merecía más. Pero ¿qué más querías? ¿Sabías que iba una pena de muerte lenta y iba a pasar el resto de sus días en una prisión? Bueno, ya que decís esto, ¿vos qué preferís? ¿Vos qué preferís? ¿Estar encerrado hasta morir en prisión o la pena de muerte? Me lo quitaste de la punta de la lengua. Te voy a preguntar, ¿qué preferís? ¿Si morir lentamente en desesperación en una celda? ¿O morir rápidamente con dolor en la inyección? ¿Escogería la inyección? Si es que a ese punto vamos, porque este tema de la pena de muerte es bien polémico aquí en Guatemala. Siempre cuando hay algún hecho así que cause indignación en toda la población. Lo que miras en los comentarios de las noticias es, ¿por qué no le aplican la pena de muerte? En este caso debería ser legal y que no sé qué. Pero creo que al final, para el que lo comete es mejor, se muere y ya está, no paga por todo lo que hizo. En mi caso creo que sería peor estar encerrado toda la vida. Y si se pudiera elegir, creo que me voy por la vía también de la muerte y me ahorro todos esos años de sufrimiento. Buen punto, pero mira, todos estos manjes que están en la cárcel, me están mandando mensajes que me gané un Hilux. Ay, eso es otra cosa. Y yo me lo creo. Qué asco la corrupción aquí en Guatemala, de verdad. Está miedo que me gané un Hilux y yo me lo creo. Ya iba a traerlo allá por el pavoncito. Sí, ya me has mandado varias capturas de que te mandan mensajes. No sé qué les agarró porque últimamente te están mandando bastante de eso. Sí. Ah, ¿sabes qué? Es la técnica la que usan, que te mandan un mensaje y te dicen, soy un familiar, adivina quién es. Un número mero extraño donde dice, ¿qué onda, cómo estás? Yo soy un familiar. No te acordás que soy un familiar lejano y yo no tengo familiares en el extranjero ni lejanos. Bien, yo soy un amigo, después me cambió amigo. Hombre, je. Estafadores. Pero aquí vamos al punto que estas personas que las meten a la cárcel, pues buscan opciones adentro de cómo seguir haciendo mal. Exacto, y siguen causando tanto. No, no hay, no es algo que, ajá, no es algo que aquí te digan, bueno, vas a la cárcel, vas a ir a sufrir en él. O como otros países que los ponen a trabajar para poder comer. Algunos trabajan en herrería y otras cosas, modelan escritores y toda esa cosa. También aquí en Guatemala no, las noticias tiran ahí, tienen comodidades. Pero mira, también de que va a servir llevar a ese proceso e ir matando uno cada cierto tiempo. Si al final son cientos, son miles los que están haciendo todo eso. Creo que habría que buscar ahí un método efectivo de cómo acabar con eso. La verdad es que no se ve por dónde. Ajá, y aquí estábamos lo comentabas, que es muy polémico aquí en Guatemala, porque algunos están en contra de la pena y otros están a favor. Pero en los dos tiene como que su lado bueno y su lado negativo. Es cuestión de vista y la mayoría pues dice que sí a la pena de muerte. Porque como dicen de muerto el perro se acabó la rabia. Creo que los que sentirían ahí la satisfacción son los familiares de las víctimas, de ver cómo se hizo justicia por la muerte de esas personas. Aunque eso no les vaya a devolver la vida, pero creo que se siente algo de satisfacción. Miren que matar a un familiar tuyo y luego te enteras que agarraron al culpable y que lo van a matar por eso. Creo que los familiares son los que sienten esa satisfacción. Pero es un tema muy polémico aquí en Guatemala, que siempre va a haber gente a favor, va a haber gente en contra. Bueno, es una gran controversia. Es una gran controversia, pero dejemos eso a un lado y sigamos con qué pasó con este hombre. Llegamos hasta la parte donde lo capturaron y aún falta conocer qué fue lo que le sucedió. Que seguramente ya se lo van a imaginar. Como dijimos, el padrastro fue enviado a la cárcel. El hermano no se sabe exactamente qué fue de él. No hay registros de eso. Obviamente no fue sentenciado a pena de muerte porque se sabría. Así que a lo mejor lo capturaron y lo dejaron también encerrado. Si tomaron la palabra de Manuel, como que él fue el único autor. Entonces es probable que solo lo hayan enviado a la cárcel al hermano. Imagínate que te lo llevan a la cárcel y te digan chajalele o morir. Ah, esa es otra cosa. No, de verdad, qué asco. Pobre herido. Las cárceles en Guatemala. Qué asco. Y uno gordo. Nah, cállate. Así le hicieron al hermano que no le metieron la inyección. Ojalá, ojalá. Ojalá me conformo con eso porque qué horrible lo que hicieron. Me conformo con que le hayan dado chajalele. ¿Qué prosiguió? En junio de 1997, Manuel Martínez Coronado fue sentenciado a la inyección letal, acusado de múltiples homicidios, en un proceso que inició desde octubre de 1995, desde que fue capturado. Este fue un proceso que duró años, no fue de la noche a la mañana que lo declararon culpable y lo sentenciaron. Incluso en el año de 1997 se le pidió el indulto al entonces presidente Álvaro Arzú. ¿Qué es indulto? Indulto es, ¿cómo te lo puedo decir? Es un perdón que busca la defensa y que lo da el presidente, pero no es un perdón para que salga libre, sino se busca que el presidente perdone la pena, no el delito. Así que lo que ellos querían es que se le diera cárcel en lugar de muerte. Sí, vos o los que están escuchando este episodio han visto la serie de Netflix del Tiger King, de Joey Exotic. No. Que la cosa es que el man está preso y buscó el indulto de Donald Trump, cuando todavía estaba Trump en el gobierno, buscó por todos los medios que lo perdonara y le dijo que no, ni Coco le puso, es un man que anda loco por ahí. Sí, algo así. Y precisamente quería ser, no sé si gobernador o presidente, no sé qué onda con este man todo loco. Si no han visto la serie, véanla, está buenísima, es como una secta de tigres. Lo voy a ver ahora. De tigres de zoológicos está buenísima, por si no la han visto. La cosa es que para dar contexto, lo que quería la defensa de Manuel Martínez Coronado es que Álvaro Arzú lo perdonara y lo mandara a la cárcel en vez de matarlo. Pero el 21 de julio se le negó esto, así que Manuel Martínez Coronado estaba destinado a convertirse en la primera persona en morir por inyección letal en Guatemala. No de pena de muerte, porque ya habían fusilamientos antes, pero por inyección letal sí sería el primero. ¿El primero y el último? No, no hablamos ya al principio que hubieron más muertos y los últimos fueron los que comentó mi abuela. Ah. En televisión. Así que este solo iba a ser el primero de muchos casos de muerte por inyección letal que iban a ocurrir en nuestro país. Cosa que la Amnistía Internacional, que es un movimiento que busca que se respeten los derechos humanos, buscó por todas las vías que no se realizara esta ejecución. También intervino la Iglesia Católica, pero las súplicas no surtieron efecto. Y digo súplicas, porque creo que se le puede decir así, ya que la decisión estaba tomada por la corte, por un juez, por el presidente. Así que todo lo que podían hacer manifestaciones, buscar que no se realizara todo esto, bueno, no era nada por la vía legal, sino era así que intentarlo nada más. Pero no pudieron hacer nada por este individuo, así que el 10 de febrero de 1998, en la granja penal Pavón, la ejecución de Manuel Martínez Coronado fue transmitida en vivo para toda Guatemala por televisión, así como si se tratara de un partido de fútbol. Y ante la mirada de millones de guatemaltecos en sus hogares y de su esposa e hijos presentes, Coronado dio su último aliento a los 42 años, después de decir sus últimas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alarán, que feo, imagínate tener a tu esposa, a tus hijos, millones de televidentes guatemaltecos viendo la ejecución final, sabiendo que serás el quien estará sin ojos de todos y te den la opción de decir tus últimas palabras. Ponete en el lugar de él, ¿será que tuvo arrepentimiento alguno de lo que hizo con su propia familia? O sea, tal vez la familia no lo puede perdonar, o tal, él lo perdonó, pero él pidió perdón a Dios. Puede ser. Pesuca lo que hizo. Puede ser, porque incluso llamó a un pastor, dejó una carta para sus hijos, no para que la leyeran en ese momento, pero sí cuando crecieran, donde decía que se arrepentía de todo lo que había hecho. De hecho, hay un artículo de Prensa Libre que relata más a detalle cómo se vivió este hecho en Guatemala, y creo que te interesará escuchar cómo fue esta ejecución, y al igual que a los que nos escuchan quieren saber más de este caso, así que si te parece, te voy a leer ese artículo. El artículo ha de resumir todo lo que pasó, me imagino, tal vez sacó a la luz, pienso que ese artículo más de algo sacó a la luz, algo que no se supo en ese momento, o algo así. Sí, porque más que todo, los que estaban viendo eso era por el morbo, tal vez no estaban ni bien enterados de qué había pasado, así que aquí te va, qué es lo que escribió acá Prensa Libre sobre este caso, y dice lo siguiente. La historia terminó para el reo Manuel Martínez Coronado de 42 años. Una dosis letal puso fin a su existencia a las 6 con 20 horas, cuando las autoridades judiciales dieron cumplimiento a la sentencia de muerte impuesta en su contra por haber masacrado a siete integrantes de una familia por un conflicto de tierras. Un recurso de amparo fue interpuesto a última hora, y la difícil localización de las venas en los brazos de Martínez no fueron suficientes para impedir que en Guatemala se ejecutara la primera condena mediante la aplicación de inyección letal en el módulo ubicado en la granja Penal Pavón. El frío de la mañana dejó de sentirse para los reporteros nacionales e internacionales desde el momento en que ingresaron a una reducida sala del módulo letal, donde serían testigos de la ejecución. Solamente podía verse una ventana de vidrio de tres metros de ancho por uno de largo, la cual estaba cubierta con un plástico negro. Dieron las seis horas, y fue hasta entonces que el personal auxiliar de la granja penal movió el plástico negro que simulaba una cortina. Martínez Coronado estaba en primer plano, acostado en la camilla, atado con tres cinchos en las piernas, uno en el estómago y dos en cada una de las muñecas. Sus botas de vaquero bastante usadas, un pantalón de lona verde descolorido y una playera blanca eran su vestimenta. Su rostro casi no se podía ver, pues estaba hacia el otro extremo, y lo que sí se apreciaba era que respiraba profundo y a veces más rápido. En la vena intravenosa del brazo derecho estaba colocada la jeringa, de la cual se desprendían los conductos por donde habría de pasar las sustancias letales. Pero era evidente que en el brazo izquierdo intentaron insertar la aguja, pues se veían pequeñas laceraciones y puntitos de sangre. En dirección de la cabeza del reo, pero más arriba, estaba una ventanilla pequeña con vidrio polarizado, donde observaban el juez, el forense, el director de presidios, el director de pavón, paramédicos, el capellán, el abogado defensor y un pastor evangélico. A eso de las 6 de la mañana con 4 minutos, se dio la orden para que fuera oprimido el primer botón que serviría para inyectar la sustancia que adormecería al sentenciado. Con intervalos de 4 a 5 minutos, se aplicaron los dos siguientes tóxicos, los cuales paralizan en cuestión de segundos las funciones cardíacas y nerviosas del organismo. De pronto empezó a escucharse el llanto de una niña. Era la hija de Manuel Martínez, quien junto a sus dos pequeños hermanos y su madre, lloraban mientras permanecía en un cuarto contiguo a donde estaba su padre. Ellos habían tenido que abandonar la sala minutos antes. La efectividad de las sustancias aplicadas se observó en el monitor colocado en un extremo derecho del cubículo, viendo de afuera hacia adentro. Allí se proyectó una línea recta que registraba el paro del corazón. Una vez concluido el procedimiento de suministrar las dosis, ingresaron las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la sentencia. El forense Mario Guerra procedió a verificar los signos vitales y corroboró que el reo había dejado de existir. Inmediatamente desabrochó los hinchos que sujetaban el cuerpo a la camilla e informó al juez que todo había concluido. Luego llegaron tres paramédicos vestidos de verde y quitaron, además de la jeringa, los electrodos que controlaban los signos vitales. Los presentes rodearon la camilla y hacían comentarios entre sí, solo que no podía escucharse a qué se referían. Lo impedía el grueso vidrio que dividía un lugar de otro. Entretanto, se comprobaba el color pálido y ensombrecido de la mano derecha del ejecutado. Luego cayó el telón de la escena y cubrieron nuevamente la ventana con el plástico oscuro. Donde está la esposa, algún familiar que venga, era el llamado que hacían para que alguno de los emparentados con Martínez se acercara al lugar para recibir el cadáver. Primero aparece la esposa, Manuela Girón de Martínez, con quien había contraído matrimonio horas antes de la ejecución. Ella llega con su pequeña hija en brazos, con el rostro cubierto de lágrimas. Hecho el papeleo, se acerca al módulo letal 1, el vehículo de la funeraria que trasladaría el cuerpo a la aldea El Palmar, Quetzaltepeque, de donde era originario el ejecutado. También aparece la madre y un hermano de Martínez. A pocos metros, el padrastro Daniel Arias permanece en una celda donde deberá purgar 30 años de prisión por el mismo hecho delictivo. Para el forense Guerra, el deceso de Martínez ocurrió en 10 minutos, pero su versión difiere de la expresada por el abogado defensor Antonio de Rosa y el pastor evangélico Guillermo Galindo, quienes aseguraron que sucedió en 18. De todas maneras, murió. Las últimas palabras que pronunció el sentenciado fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, sí, igual yo me lo imaginé, parece película, esto es como una miniserie. Me puse en el lugar de los pobres niños, pobrecitos. Imagínate ver a tu familiar, bueno, en este caso a tu papá, atado y con jeringas en los brazos, listo para ser ejecutado. La esposa, todos los que están ahí presentes, los reporteros y los camarógrafos que están ahí directo firmando la situación. Que el momento que escuchas que te digan, bueno, está la orden del primer botón y que vas viendo cómo va entrando el líquido en el tubo que va directo a tu cuerpo. Y sintiendo cómo se te va durmiendo todo y solo sabes que ahí ya no vas a despertar. Es algo yuca. Sí, está fuerte, la verdad que me quedé sin palabras ahorita. Si a mí me pusieran a hacer eso, sí está fuerte, está fuerte. Y he hecho que he visto varios accidentes y toda esa cosa, pero son accidentes. Pero ver esto, que sabes que esta persona está arrepentida, que pidió perdón, que no le dieran la pena de muerte y aún así se lo negaron. Es algo que te trauma. Al final también tendrías que ponerte a pensar en lo que hizo, si lo merecían o no. A este punto también lo que platicábamos al principio, algunos pues dirían sí, se lo merecía. O sea, una vida por siete no equivale nada. Pero sí me pongo en el lugar de la familia, que fuerte. Eso es lo que yo pienso, la familia que lo estaba viendo por televisión o los conocidos, los que lo veían por ahí en el pueblo seguido y ver eso en vivo. Y eso de que se tardó bastante tiempo que el abogado y el pastor dijeron que no era el tiempo que habían dicho. Sí, que saber si sufrió más de lo que debía. Sí, imagínate, inconscientemente estás ahí y seguís sufriendo y ellos te digan, ya se murió y todavía estás ahí, tu cerebro todavía te escucha y todo eso. Lo que pretendía la inyección letal o bueno, lo que hacía es que te provocaba un paro cardíaco. Entonces primero como que te dormían, como que te anestesiaban para que no sientas eso. Entonces, ¿qué tal si la anestesia no hace efecto y después te inyectan el siguiente líquido donde ya bien te va a provocar un paro cardíaco? Nah, 18 minutos de agonía. Yo apenas aguanto con un poquito que me golpeé, unos tres minutos ahí con el día. También experiencia en Guatemala de cómo aplicarla porque fue el primer caso. Y pues no fue la única pena de muerte por inyección letal en el país, tal y como lo comenté al principio. Las últimas dos muertes por inyección letal se dieron en el año 2000 durante el gobierno de Alfonso Portillo. Y fue este presidente quien envió al Congreso una iniciativa de ley para abolir la pena de muerte. Y lo hizo a petición del Papa Juan Pablo II que llegaba al país. No sé si esto sí lo recordé, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Guatemala para canonizar al hermano Pedro. Tal, tal, así como recordarme. No, de que me llevaron, creo que sí. Bueno, los que fueron, fueron. La verdad, no era algo que nos emocionara tanto, pero sí, yo recuerdo cuando pasó eso. Bueno, yo más o menos, es que es muy de lejos. Sí me acuerdo que iba en un carrito de vidrio y tal la onda, pero eran más mis abuelos los emocionados. Sí, la verdad, yo prefería ir al desfile de país que ir al Papa, pero bueno. Ahí sí había muñequitos. Fue el Papa el que le pidió al presidente que, no sé, que se quitara la pena de muerte en Guatemala. Porque ya era de los pocos países que la seguían teniendo activa. Y se trató por todos los medios. Al principio, esta iniciativa se le negó. Pero durante el resto del mandato de Alfonso Portillo ya no hubieron más penas de muerte. Y antes de salir del poder, derrugó esta responsabilidad que caía sobre el presidente de conceder o no el recurso de indulto, que fue lo que le negó a Álvaro Arzú a Martínez Coronado. Y entonces quedó un vacío legal en todo esto y ya es un chirmol al que no nos vamos a meter. Pero para hacerlo más fácil de explicar. Entonces, tengo una dudita ahí antes que me lo expliques. Quiero ver si me lo aclaras con tu explicación. Quiere decir que la pena de muerte sí está vigente aquí en Guatemala. Sí, es que... Pero por el voto de esto, por el voto de toda la población y esto del Papa que dijo que no a eso, se dejó como que no. No, no tiene nada que ver si no estamos hablando más del Congreso que... Bueno, del Congreso de estos... Sí, como te digo, esto es un chirmol total y que para hacerlo más fácil de entender, digamos que en Guatemala la pena de muerte está activa, pero la tienen como congelada y que al tratar de aplicarla va a entrar el Pacto de San José, los derechos humanos y es un trámite complicado para volver a reactivarla. Así que la única función de la pena de muerte en Guatemala es para que los candidatos a presidentes consigan votos ofreciendo que la van a reactivar, pero yo lo veo muy difícil. Y los derechos humanos, esto que me estás hablando de Pacto de San José e iglesias serían como el fuerte, el que lo detiene, el que no va a dejar procesar todo eso. Sí, ya estamos hablando que en Guatemala es un país muy religioso, entonces van a estar siempre en contra de la pena de muerte y tal vez alguien por ahí quiere estar a favor, pero sabe que su religión no lo va a permitir, entonces tiene que estar con ellos. Aparte que entran los derechos humanos, entra este pacto que habíamos hablado, es casi imposible que la pena de muerte regrese a Guatemala. Ya lo veo difícil, ya con todo eso que dijiste ya lo veo difícil, pero ya en serio no me sabía de este caso, de que había inyección. De la inyección letal, pero sí sabías que en Guatemala hubo pena de muerte y que mataban a los culpables. Bueno, mi abuela fue el que me comentaba, pero era, ¿cómo dijo tu abuela? Fusiliamientos. Ajá, sí, 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 bueno, creo que hay muchos casos, también hay interesantes para tratar de estos, pero hoy quería enfocarme específicamente en la inyección letal, y más en este caso que fue de los que más dio de qué hablar, por los trágicos hechos, por lo feo que fue esa masacre, y por cómo se vio esto en todo el país. Y por ese caso se enteró el país completo, y me imagino que no eso del país, sino que otros países vecinos de Guatemala se enteraron también. Sí, esta fue noticia internacional, y no sé si lo comenté, que estaban culpando a Guatemala por este asesinato, de esta pena de muerte, que tuvo ahí varios problemas legales, que al final se quedó como culpable. La verdad que es un tema complicado todo esto que te digo de temas legales. Se hizo un chironola ahí. Sí, y creo que hasta la fecha. Creo que tampoco nos interesa saber todos esos datos, sino más que todo, pues el caso. Y bueno, esta fue la historia de Manuel Martínez Coronado, la primera ejecución por inyección letal en Guatemala. Espero que en verdad se haya arrepentido de lo que hizo, y él dejó una carta a sus hijos, donde decía que se había entregado a Cristo, lo que hizo no se puede borrar. Bueno, cada quien tendrá su opinión si fue justo o no. Y no sé a vos qué te ha parecido este caso, este episodio. Ah, pues para ser de la época sí, fue una masacre. Una masacre, bueno. Ah, bueno, siempre ha habido masacrados así, pero lo que hizo él y toda la cosa, y que su sobrino sobrevivió, y que hablara y que a la final fuera entregado a las autoridades, y que lo juzgaran a tal punto de que le dieron la pena de muerte, bueno, sí queda una intriga, porque por lo que hizo, al parecer sí se merecía la pena de muerte, pero consideraría que no para serlo visto por toda Guatemala. Ahí sí lo veo como un poquito exagerado. Lo hubieran dejado interno, familia, y testigos, y así. Imagínate cuántos no se quedaron traumados viéndolo. Sí. A nivel nacional, entonces, ahí sí siento que como que se la pelaron, como que sí se la pelaron un cachito ahí. Sí, pero, a ver, te hago una pregunta. Si estuvieras en ese poder de decir, si perdono, ¿cómo era la palabra que había dicho? Me acordaba de algo como... Ah, sí, me acordaba de bulto nada más. Si tuvieran ese poder, ¿le hubieras dado a él la oportunidad de ir a la cárcel o lo hubieras mandado igual a la muerte? Yo creo que está bien que el presidente no se involucre en esto, que las autoridades sean las que decidan qué hacer con un reo, que está sentenciado así, porque imagínate que vos como presidente tengas que decidir si muere o no, que toda la responsabilidad caiga sobre vos al final. Entonces, no sé, me parece bien que el presidente no tenga que tomar esa decisión, sino las autoridades, pero sí está difícil, porque, como te decía, yo siento que pagaría más estando en la cárcel que muerto. Al menos yo sufriría más así, pero no sé cómo lo vean los demás. Hay dos mandos y hay que escoger uno. O bueno, lo que uno considere que es correcto. Y ahora, antes de terminar el episodio, te quiero hacer una pregunta. ¿A ver cuál? La pena de muerte. ¿Estás a favor o en contra? Ah, interesante. Estamos hablando de alguien que es culpable, que hizo algo horrible. Sí, sí, sí. Creo que ya te lo contesté anteriormente. Yo sí estoy a favor. Hay personas que de verdad sí se lo merecen. Sí. ¿Y vos? Sí, igual. Igual hay casos que sí lo ameritan. Y más con todo lo que estamos viviendo aquí en Guatemala. La verdad que a veces leemos las noticias y decimos, ¿cómo es que esta persona solo va a ir a la cárcel y posiblemente pague para salir? Es que eso es lo malo ahora. A veces hay un movimiento ahí, un dinerito por debajo de la mesa y pum, te dejan salir. O tal vez no te dejan salir del todo, pero te dejan tener lujos adentro. Exacto. Entonces, es como retrastar todo eso. Entonces, mejor sí le... Una pena de muerte según sus crímenes y aunque no... Aunque no sufra, como vos decís, no va a sufrir en la cárcel, pero le va a llegar un fin. Entonces, ya no va a ser más... Como familia de la víctima vas a sentir que se hizo justicia. Entre comillas. Sí. Pues bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Le haya gustado a todos nuestros seguidores. Y recuerden escuchar nuestro podcast en cualquier plataforma. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Water Fornication en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, en cualquier parte. Y eso ha sido todo por hoy. Yo soy Kepma. Y yo Johnny. Y hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!